Muy buenos días. Maestro Bernardo Altamirano Rodríguez, Procurador Federal del Consumidor y Presidente del Consejo Consultivo del Consumo. Lic. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, Secretario Técnico del Consejo Consultivo del Consumo. Miembros del Consejo, a quienes ya nos hemos referido varias veces. Muchas gracias por estar aquí. Amigas y amigos de los medios de comunicación, distinguidos invitados, para mí es una gran satisfacción reunirme con todos ustedes en esta ocasión que realmente considero tan especial. Se está renovando el Consejo Consultivo del Consumo. Damos un gran paso para defender los derechos de todos los consumidores y fortalecemos una cultura del consumo responsable e inteligente. Y cuando se está renovando el Consejo, quiero hablar también de que se renueve su actividad, de que esa actividad muy loable que ha existido, pero que ha sido más testimonial, se convierte en una actividad mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más determinante, precisamente porque así lo demandan todos, es decir, nuestros consumidores. Como lo he mencionado ya en varias ocasiones, el consumidor es el área central de nuestra economía. Nuestro país cuenta aproximadamente con 112 millones de consumidores, cuyo gasto representa 63 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto. Sus decisiones de compra son fundamentales para impulsar la actividad productiva, promover la competencia y recompensar la innovación de las empresas. Muchas veces cuando hablamos de la competencia económica hacemos énfasis en la oferta y no en la demanda. Los consumidores bien informados están en posición de evaluar y comparar los diferentes bienes y servicios y comparar los diferentes bienes y servicios para tomar las mejores decisiones de compra. Ellos son, pues, una pieza clave de la competencia en los mercados. Es por ello que el fortalecimiento del consumidor representa un eje estratégico para la Secretaría de Economía y, sin duda, hoy estamos dando un paso importante, trascendente en ese sentido, ya que la renovación del Consejo Consultivo del Consumo promoverá la equidad en intercambios comerciales para proteger los derechos de los consumidores. Buscamos un consejo activo que sea parte integral de todas las decisiones políticas del consumidor que implementamos. Por ello, hemos cambiado el reglamento interno para que se logre un funcionamiento más ágil y eficiente. No tenemos miedo a esta convivencia, por el contrario, la fomentamos, nos interesa. Es fundamental que podamos convivir y hablar de este tipo de aspectos, estemos o no de acuerdo. Es importante que existe este diálogo. Yo creo que el diálogo es lo fundamental para que esto ocurra. Y, efectivamente, las más de las veces de lo que se escucha es de las voces de la oferta. Las más de las veces cuando se va a las comparecencias, cuando se asiste a cualquier cosa, pues, son estructuradas precisamente por la oferta. Los que más se preocupan por si haces o no haces ciertas cosas es la oferta, pero los que más lo sufren, los que más tienen en cuenta estos problemas, los que realmente se ven afectados en los alimentos de sus hijos, en sus compras, incluso hasta con un 40 por ciento más, según varios estudios que hemos analizado, en sus gastos. Y, particularmente, como bien lo decía Erónica, en el caso de las comunidades marginadas, son precisamente las gentes que tienen menos recursos. Esto no puede ser. No puede ser que tenga voz exclusivamente aquel que ofrece, que vende, que da servicio y que tenga una voz muy reducida. O solamente cuando las situaciones son ya de emergencia o radicales o críticas o dramáticas, aquel que consume. Eso ya no puede ser. Y yo creo que en este país es inaceptable. Por eso también, como lo decía Erónica, yo creo que es muy importante tener en cuenta todas las opiniones. Estamos pasando, pues, de un consejo testimonial a un consejo proactivo. Pero, además, yo quisiera decirles que ustedes, como consejo, tienen que ser dos funciones bien importantes. Una preventiva, para evitar que muchas cosas que actualmente ocurran, ocurran. Y otra también reactiva, para denunciarlas con fuerza, para hablar de ellas con toda su fuerza, con todas sus palabras y decir las cosas con las que no se está de acuerdo. Con todas esas posibilidades que ahora se tienen. Incluso aquella a la que se está refiriendo el procurador, de las acciones colectivas, en las cuales antes, pues, te costaba más reaccionar frente a una injusticia que aceptarla. Y creo que esto es muy lamentable. Tenemos que evitarlo. El consejo, pues, seguirá analizando temas en materia de consumo y de protección al consumidor. Pero, a diferencia del anterior, podrá proponer de manera activa programas, y acciones públicas para fortalecerlo. Además, trabajará para que la ciudadanía conozca y ejerza sus derechos como consumidores. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a cada uno de los nuevos miembros por formar parte de este gran equipo. Es un enorme compromiso. ¿Por qué? Porque es realmente un enorme reto el que tienen enfrente. Y eso va a depender precisamente de que ustedes quieran llevarlo a cabo. Y esto va a depender precisamente, además, de la determinación que yo he visto, que como ya se dijo aquí también, pues, llevamos ya tiempo pensando y analizando cómo es, cómo se va a hacer y con quién se va a hacer, a quiénes se tenía que poner, cómo se les tenía que escuchar. Por eso, por eso que les dije, no hay miedo, al revés. Hay un gran interés de que existe esta representación. Sin duda, este cargo representa también un gran honor, ya que los convierte en un elemento esencial en la defensa de los consumidores. A ese nivel queremos trabajar con este consejo. Ustedes van a representar a miles, a millones de personas en cada una de sus decisiones. Y yo estoy seguro que ustedes son muy conscientes de que a través de sus palabras hablarán todos esos millones de personas. Su tarea es clave, pues con ustedes podremos generar el capital social necesario para que sean los consumidores quienes tomen su destino, el destino en sus manos y participen activamente en sus derechos. Necesitamos consumidores que tomen su papel en serio y que se vuelvan en agentes de cambio, que denuncien los abusos de las empresas y de los proveedores, que promuevan acciones colectivas y que asuman su poder en la economía y sean parte activa del México que estamos transformando y que queremos transformar para nuestros hijos. En la Secretaría de Economía asumimos plenamente nuestra misión de fomentar una nueva cultura del consumo. Y es por ello que hemos realizado varias acciones para fortalecer aún más al consumidor. Me voy a referir a algunas de ellas. Primero, hemos desarrollado un marco legal de vanguardia para proteger al consumidor. Con los cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor, incorporamos mejores mecanismos para combatir las prácticas que lesionan a los consumidores. Por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco como la conocemos todos, podrá denunciar prácticas monopólicas ante la Comisión Federal de Competencia. Esto antes no ocurría. También podrá presentar acciones colectivas a petición de organizaciones de los consumidores. Tampoco ocurría. Con esto van a poder denunciar el incumplimiento o abuso de alguna empresa o proveedor, no sólo por sí mismos, sino por un grupo de personas que se sientan afectadas. Asimismo, la reciente aprobación de la Ley Federal de Competencia Económica permitirá atacar las prácticas monopólicas y oligopólicas que tanto lesionan el bienestar de los consumidores y de sus familias. Segundo, estamos fortaleciendo a las organizaciones y asociaciones de consumidores al incluirlas en la misma Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Con ello, reconocemos la importancia de las asociaciones de consumidores para incidir en el diseño de las políticas públicas y les brindamos acceso a recursos y donativos propios. Esto también es muy importante. Ya no se trata nada más de que existan por ahí asociaciones de nombre, sino que tengan sus recursos, que tengan su fuerza también económica, pero sobre todo esa fuerza ciudadana que es fundamental. Ahora sí, es importante entender que con grandes esfuerzos muchos, muchos de ustedes integrantes han ido creando organizaciones y esas organizaciones han demandado el ser escuchadas, pero a lo mejor no han podido tener la fuerza. Es muy importante que se sepa que además no solamente es el Consejo en sí mismo, sino que ese Consejo está formado por organizaciones, por instituciones, y cada una de esas organizaciones e instituciones tiene y debe tener su propia fuerza y contundencia, precisamente para sentarse en esta mesa de diálogo y poder hacer valer la voz de aquellos a quienes representan. Tercero, estamos mejorando la infraestructura para la defensa del consumidor. Este año inauguramos el nuevo Centro del Teléfono del Consumidor, en el cual los consumidores pueden iniciar fácilmente cualquier trámite formal con la Procuraduría. En lo que va de la presente administración, ya hemos atendido alrededor de dos millones de mexicanos, lo que refleja la confianza de los consumidores que tienen en la Profeco. Esto es de ustedes, ustedes lo saben. Yo creo que hay pocas instituciones que han logrado estar tan cercanas a la ciudadanía, como es precisamente la Profeco. Y por eso ahora es que hay que darle más fuerza, hay que darle mucha mayor fuerza, porque además es una institución muy noble que representa el interés de todos, digo todos los mexicanos. Asimismo, a través de Concilianet, el sitio de internet de conciliación en tiempo real entre los consumidores y los proveedores, que ha sido realmente excepcional lo que hemos venido viendo en esto, con la Profeco, hemos logrado conciliar desde 2008 a casi 97 por ciento de las quejas, que antes, pues olvídense, ustedes saben, el viacrucis por llevarle de alguna forma o el calvario que tenían que llevar. Tan sólo en este año el número de empresas que participan en Concilianet creció más de 80 por ciento. Esto también les da una referencia y seguimos invitando a empresas que se metan a Concilianet. Los rendimientos que se tienen, los resultados que se tienen, pues son mucho mayores y además mucho más eficaces. Así pues, en lo que va de la administración del presidente Calderón, hemos recopilado a través de los diversos mecanismos más de medio millón de quejas y hemos recuperado más de cuatro mil millones de pesos. Se dice fácil, pero esto es fundamental y esto es en beneficio de todos los mexicanos.